Hola que tal amigos de CB Deportes, mi nombre es Andy Villamino y me encuentro aquí en el Estadio Morelos previo a este encuentro entre Monarcas y Toluca donde la monarquía buscará llevarse los tres puntos aquí en su casa en busca de la liguilla mientras que Toluca viene de líder general, sin embargo viene un poco golpeado por la Copa MX veremos como se da este encuentro y veremos como es que la afición vive este Monarcas entre Toluca Bueno buenas noches, espero que Morelia gane 3-1, yo creo que Toluca viene jugando bien pero aquí en casa Morelia es muy fuerte entonces con Rui Díaz de delantero todo va a ir bien Toluca está en el primer lugar, ya está calificado a la liguilla pero crees que está para ser campeón Si claro, tiene el plantel y tiene las cualidades para hacerlo No te importa lo que digan, no te digan lo que va Here we go now Con la expulsión de Raúl Rui Díaz, ¿crees que se ha complicado ganar el día de hoy? Con la expulsión de Raúl Rui Díaz, ¿crees que se ha complicado ganar el día de hoy? Esperamos que meta a Sanzores o que haga algo porque no sé, estamos confundidos ahorita Noticias de Raúl Rui Díaz, ¿crees que se ha complicado ganar el día de hoy? Y si, en el año pasado, no sé, estamos confundidos Y si, es que se ha complicado ganar el día de hoy a día, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¡Pues, cuerdas! ¡Pues, cuerdas! ¡Pues, cuerdas! Así concluye este encuentro de Monarcas ante Toluca, un partido muy tenso, un partido en el que hubo bastantes tarjetas amarillas, donde Raúl Rodías también salió expulsado en el primer tiempo. La afición siempre estuvo muy atenta al encuentro, estuvo muy metida en lo que fue el partido, así que veremos cómo es que le va a Monarcas Morelia el próximo fin de semana ante Cruz Azul. Esto es todo de mi parte, reportó Andy Guillaumín.